Bueno, contarles que en la ciudad de Luque se elevan los 60 días del nacimiento de los primeros pichones de Guaá, nacidos en un nido artificial. Esto es parte del proyecto Guaá Urbano de Azona, Paraguay. Parece que ya tenemos la misión de encontrarle nombres a estos pichoncitos porque desde que sus padres estaban ya con el proceso de incubación, nosotros llegamos hasta este lugar en la ciudad de Luque y ahora vamos a conocer un poquito más sobre los nuevos integrantes. Parece que fue ayer cuando vinieron nuestros nuevos integrantes a los guacamayos urbanos y ya, sin embargo, pasaron ya 60 días. ¿Qué tal los padres de estos guacamayos? ¿Les están enseñando a volar? ¿Cómo es ese proceso? Realmente en estos momentos todavía no, ya que el pichón es muy chico todavía. Para que empiece a volar sería recién aproximadamente a los 7 u 8 meses. Esa falta todavía un tiempo. Ahora mismo están todavía en el nido los pichones. Pero ya le crece un poquito el plumaje, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ya empiezan a crecerle las plumas, ya se empieza a notar el color, que en este caso es el del guacamayo rojo. ¿Y en cuanto a la alimentación? ¿Cómo da? Los padres, en este caso los guacamayos rojos que están libres, se encargan de buscar la comida para las crías, por lo que sería la flora, en este caso la ciudad de Luque, ya que ellos no tienen inconvenientes debido a la cantidad de árboles frutales que tenemos en la ciudad. De hecho ellos tienen un sentido de orientación muy bueno, teniendo en cuenta de que ellos vuelan un promedio de hasta 25 kilómetros por día, que sería muchísimo. Estos pichoncitos ya en la etapa de volar, entonces podrían alcanzar toda esa ruta. De hecho no. Primero como los niños, como los bebés, empiezan gateando, después empiezan a dar pequeños pasitos. Y lo mismo pasa con los guacamayos que nacen. De a poco van experimentando lo que sería el vuelo. Y sí, con el pasar del tiempo van ejercitando lo que serían sus músculos y llegan a volar lo que serían los 25 kilómetros de promedio. Por el momento ellos van a quedar acá y de seguro que toda su vida van a ir y venir de Azorá. Sería lo ideal. De hecho que los guacamayos por norma general no suelen abandonar el nido si es que no pasa nada con el nido. Si ese nido está ahí, ellos tenemos seguro de que van a volver acá todos los años. Pero esta pareja en especial sí adoptó a este lugar como lo que sería su área de recorrido. Lo bueno es de que en su propia casa tienen su alimentación estos pichoncitos. Ellos comen acerola, manguitos, entre otras frutas. Y aquí en Azorá hay un lugar especial para ellos. No solamente pueden crecer sanos y seguros, sino que también bien alimentados.